Nos vamos con Mónica, está en el Hospital HLA Mediterráneo, creo que para hablar de cosas muy interesantes. Mónica, cuando quieras, todo tuyo. Pues sí, Alfredo, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Cologne y nos hemos venido hasta el Centro de Especialidades de la Clínica HLA Mediterráneo a conocer un poquito más sobre ello. Tenemos con nosotros a la doctora María del Mar Rodríguez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Y estaba, gracias a vosotros por atendernos, Alfredo. Estaba hablando con ella de cuáles son esas medidas o si hay medidas de prevención para este tipo de cáncer. Sí, efectivamente. Bueno, hoy estamos en el Día Mundial del Cáncer de Cologne y no es casualidad que se celebre un Día Mundial porque el cáncer de Cologne es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial y es el cáncer más frecuente de nuestro país, sobre todo si aglutinamos hombres y mujeres. Cada año se diagnostican en España unos 40.000 nuevos casos de cáncer de Cologne y a pesar de ser un cáncer tan frecuente, la ventaja es que es un cáncer efectivamente prevenible. Sabemos que el cáncer de Cologne depende de lesiones inicialmente benignas del Cologne, los llamados pólipos de Cologne, adenomas de Cologne, que son lesiones que generalmente crecen muy despacio en el Cologne, que no dan ningún tipo de síntoma y que si las identificamos y somos capaces de estirparlas a tiempo, en una colonoscopia convencional, disminuyen las posibilidades de que el paciente desarrolle un cáncer de Cologne a largo plazo de una manera drástica. Entonces, las campañas de prevención van enfocadas sobre todo al diagnóstico precoz de estas lesiones benignas, polipoides, y a recomendar al paciente realizarse una colonoscopia en caso de que pensemos que es un paciente susceptible de tenerlas. Los test de sangre oculta en heces son las pruebas clave para la prevención, son técnicas muy fáciles de realizar, las realiza el paciente en casa, es un análisis con una muestra muy pequeñita de heces que el paciente va a remitir al laboratorio, donde investigamos la existencia de sangre precisamente oculta, que no se ve, y en el caso de que estos test de sangre oculta en heces sean positivos, vamos a recomendar al paciente la realización de una colonoscopia. Son test muy fáciles y por ese motivo se ofrecen a toda la población generalmente a través de los problemas de salud de las comunidades autónomas. O sea que detectarlo de forma precoz es muy importante en este caso. Detectar el cáncer de colon es muy importante de forma precoz como en casi cualquier proceso oncológico de cáncer de cualquier origen. Los pacientes con cáncer de colon se van a curar casi en un 90% de los casos cuando hablamos de un tumor localizado, de un tumor en un estadio no avanzado. Hablamos de un tumor de un estadio no avanzado cuando el tumor está localizado en el colon y no tenemos una afectación de otros órganos importantes como puede ser el hígado o el pulmón. Y en estos casos el tratamiento del cáncer va a permitir la curación y que el paciente se incorpore a una vida con una calidad prácticamente similar a la que tenía previamente antes del diagnóstico. Esto es la importancia tremenda del diagnóstico precoz. ¿A partir de qué edad recomendáis asistir a esa visita médica y con qué frecuencia? Efectivamente. Sabemos que el factor de riego más importante para padecer un cáncer de colon es la edad. Por tanto, los programas de screening, los programas de prevención van a indicarse en España en concreto y en otros muchos países a partir de los 50 años. La recomendación es realizar a toda la población española, en este caso, hombres y mujeres sin ningún tipo de síntoma, la realización de estos test de sangre oculta en heces que en caso de ser positivos nos los remiten a las unidades de aparato digestivo para indicar una colonoscopia de forma potente y en caso de ser negativo se recomienda volver a realizar al año o a los dos años. Hay un grupo de pacientes de la población, que esto también es importante, son bastante menos frecuentes, pero son esos pacientes que ya tienen antecedentes de cáncer de colon en la familia, sobre todo familiares, pues cuanto más directos más riesgo, padre, madre, hermanos o abuelos. Y en este tipo de individuo lo que se recomienda es acudir a las consultas de aparato digestivo donde vamos a hacer un análisis pormenorizado de la historia oncológica en la familia, a qué edad se han diagnosticado los familiares, cuántos familiares afectos por la enfermedad hay, incluso la existencia de familiares con otro tipo de cánceres que también están en relación con el cáncer de colon y en este tipo de pacientes normalmente el screening, las técnicas de prevención empezarán un poquito antes. Pero como mensaje global, entre los 50 y los 70 años. Fenomenal, ¿hay algún síntoma que nos pueda indicar que se padece este tipo de cáncer? Sí, efectivamente. Igual que hablábamos antes de que las lesiones polipoides, las lesiones veninas de colon, generalmente no producen síntomas, a no ser que estén ya en unos estadios avanzados, el cáncer de colon ya desarrollado sí que produce algunos síntomas que pueden ser incluso típicos y de los que tenemos que estar un poquito pendientes, sobre todo a partir de los 50 años. Estos síntomas serían, en primer lugar, la existencia de sangre con las deposiciones, sangre visible. No minimizar estos síntomas, muchos pacientes llegan a nuestras consultas a veces y llevando consangrado meses o incluso años, pensando que se trata de patología venina, como hemorroides o fisura anal, que son patologías muy frecuentes en la población. Pero por encima de los 50 años, si tenemos sangre con la deposición, hemos de consultar en una consulta a aparato digestivo. Otros síntomas importantes a tener en cuenta son la existencia de un cambio en el hábito intestinal del paciente respecto a su hábito deposicional previo, la existencia de dolor abdominal acompañado de pérdida de peso no voluntaria y la existencia, sobre todo también por encima de los 50 años, de una anemia de recente diagnóstico, es decir, una anemia que no teníamos previamente tanto en hombres como mujeres. Bueno, pues hay que estar pendiente de eso. ¿Y qué tratamientos tenemos para el cáncer de colon? Sí. Hablamos de la importancia del diagnóstico precoz porque la piedra angular del tratamiento del cáncer de colon hoy en día es la cirugía. Cuando a un paciente le diagnosticamos de cáncer de colon, generalmente se remite a una unidad de cirugía digestiva donde, al ser un cáncer tan frecuente, los cirujanos en general en todo el país tienen una experiencia tremenda en la intervención quirúrgica de este tipo de tumores, se va a hacer una resección generalmente solo del segmento de colon donde se localiza el tumor y además hoy en día se disponen de muchísima experiencia en la laparoscopia, en la intervención mínimamente invasiva donde el paciente además de ser operado va a tener un posoperatorio mucho más confortable y mucho más corto y una recuperación mucho más rápida. Esto a modo global. Hay casos de cáncer de colon muy pequeñitos sobre pólipos que podemos incluso tratar en las unidades de endoscopia con técnicas de endoscopia avanzada, en casos muy seleccionados, eso sí, y finalmente en casos de tumores un poquito más avanzados. Bueno, pues también un mensaje de esperanza porque, aparte de la cirugía, pues hay técnicas de tratamiento oncológico y un montón de líneas de investigación en los últimos 20 años que permite tratar y tratar con éxito a veces a pacientes también con enfermedad avanzada. Pues muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. A ti. Bueno, Alfredo, pues nos quedamos con esas palabras, con la importancia que decía la doctora de diagnosticar este tipo de cáncer de manera precoz, así que a seguir sus indicaciones y las revisiones que nos comentaba con qué frecuencia hay que realizarlas. Claro que sí. Es una recomendación que queremos hacer llegar, sobre todo en un día como el de hoy, a toda la población.